Este video ha sido posible crearlo gracias a MDZ.com Aquello que tu ojo observe inmediatamente expone muchas cosas de tu forma de ser. ¿Te animas a conocer qué dices sobre la tuya? Hazle caso a tu intuición. Los test de personalidad se mantienen como los contenidos más elegidos por los usuarios en las redes sociales. Allí se pueden encontrar de todo tipo, desde los más clásicos hasta las más insólitos. Los internautas descubrieron en estos desafíos una grandiosa alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados no paran de sorprender. Aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla. ¿Te atreves a descubrir lo que expone sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte al instante, allí tendrás todas las respuestas. Hazle caso a tu intuición. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica. Flores. Eres una persona inconformista. Siempre buscas aventura, emoción y vivir el momento. Para ti, la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. No puedes quedarte quieto porque lo consideras como sinónimo de aburrimiento y te frustra. Sobresales por ser eufórico, optimista y por tratar de buscarle el lado bueno a todo. La zona de confort no es lo tuyo y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. Corazón. Eres una persona que no guarda rencor y perdona con mucha facilidad. Consideras que todos pueden cambiar y mejorar. Tratas a los demás de la misma manera que lo hacen contigo. Tu familia es un pilar fundamental en tu vida. Jamás tomas decisiones apresuradas y si o si analizas todos los pros y los contras antes de inclinarte por alguna opción. Sueles consultarle su opinión a los que más quieres antes de realizar arriesgarte y asumir nuevos desafíos.